Hola Hola Truth Seekers Truth Seekers Espero que todavía estén gozando del sol Esa vitamina D que sale en abundancia Más que todo para aquellos que salen para la playa O que están pasándola en las galerías de Madre Gaya Tengo un tema un tanto serio Se trata de que el Matrix no es lo que se supone que debería de ser No es lo que aparenta ser Ok, bueno, y tenemos bastante que hablar Muchísimas cosas que también tienen esa El concepto erróneo Y entre otros Pero bueno Poco a poco ahí se resuelve, ¿no? Bueno, primero lo primero Vamos a respirar A elevar la energía Sabroso A elevar la frecuencia ¿Qué otra cosa estamos haciendo Truth Seekers? Sabroso A elevar la vibración Muy importante Truth Seekers Muy importante Truth Seekers ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Absorber ese prana Ok, bueno Truth Seekers Bueno Este Este Lo que estamos hablando del Matrix Y entre otros Hey Este No es lo que aparenta ser Palabras ciertas Truth Seekers No No aparenta O sea, no es lo que aparenta ser Pues por la sencilla razón de que Siempre hay una Una distracción O un acto Ok Hay muchísima gente Que Que se está dando cuenta De este tipo de cosas Y O sea Por la sencilla razón de que La gente está evolucionando También estamos pasando Por el Apocalipsis Que en el término griego quiere decir Apocalipsis Que en español quiere decir El levantado del velo Ok Que quiero decir con esto Truth Seekers Que La gente Está empezando a abrir los ojos Está viendo Que es lo que está pasando En realidad Y A pesar de que O sea No se puede hacer mucho Pues porque O sea Hay demasiado que está ocurriendo ¿Verdad? Y no se puede No se puede No se puede tapar el sol Con un dedo Ok Y Oye, es fuerte Se trata de que Se trata de que Hay Muchos seres Inorgánicos Lo que O sea A lo que la gente se refiere Como demonios Lo que se refieren como Reptiles Es Seres Seres controlados ¿Verdad? Por otros seres O sea Ese tipo de ser humano Es tan degradado ¿Verdad? Que ya no es Considerado ser humano No sé si 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 me explico Porque que es lo que pasa Estos seekers Este Hay muchísimos de ellos Que viene siendo El Un tercio Ok De 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 la población De De todo el mundo Que está haciendo Está haciendo maldades Están contribuyendo con 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 Eventos satánicos Están 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 trabajando con Con la destrucción De Del planeta La naturaleza Y Nosotros mismos como hermanos Y hermanas ¿Verdad? Están tratando de De destruirnos Entonces ¿Qué es lo que pasa? O sea Este Ellos tienen poder ¿No? Porque Mayormente Esos seres están siendo Bueno Estos seres Controlan Ok A Figuras Autoritarias Y es que Por eso es que están sucediendo Tanto las guerras Están pasando tanto la Eh Lo que es la La Admisión ¿Verdad? De De transición De sexos Y entre otros Por eso es que hay tantos abortos Por eso es que Hay tanta pedofilia Y entre otras cosas ¿Verdad? Que son Este Son bastante malas ¿Verdad? Ese tipo de cosas que Que está pasando Hoy en día O sea Suena muy crudo Mucha gente Hey Este Mucha gente No va a querer Escuchar este tipo de verdad Pues porque Es algo que O sea Es crujudo Pues es algo Que No solamente molesta Sino que Eh Pues Se puede sentir Como una cachetada ¿No? Como una bofetada Pero Como yo les vengo diciendo O sea Es La verdad Te liberará ¿Ok? Eh Así Te moleste ¿Ok? Y es así Hay que decir la verdad Porque Una pregunta ¿Ok? ¿Qué ¿Qué prefieren? Una verdad Que te molesta ¿Ok? Pero Te libera O Una mentira Dulce Que te mantenga Los mantenga cómodos ¿Ok? Pero O Los tenga presos O sea Uff Eh Entonces Como J. Krishnamurti dijo Una vez Que No hay Nivel De salud Que esté Bien adaptada ¿Ok? A una sociedad Profundamente enferma ¿Y qué quiero decir con esto? True Seekers Que La 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 gente Hoy en día ¿Ok? Muchísimas Muchísimas ¿Ok? Que tienen Figuras Son autoritarios Entre muchas cosas Están apoyando Lo que es la Eh Lo que son sacrificios ¿Verdad? Eh Por ejemplo Los abortos ¿Por qué están sucediendo Los abortos? ¿Por qué lo Eh ¿Por qué lo Hacen tanta propaganda? Por la sencilla razón De que Hacen sacrificios Y Los llevan a Eh Venden Este tipo de cosas Eh Hacen dinero Con eso Yo sí No sabía Eh Son cosas que Mira Doloroso Eh Eh Da mucha furia Mucha gente se va a molestar Como les vengo diciendo En principio Y La naturaleza se manifieste por algo ¿Ya? Palabra cierta También Está lo que es la Lo que es la Lo que es la transición ¿Verdad? Cuando está haciendo transición De género ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eh La 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 persona que está haciendo la transición La transición de género Está perdiendo Lo que es su ser auténtico ¿Ok? Está perdiendo Por ejemplo Una mujer Se quiere operar ¿Verdad? Se 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 corta los senos Eh Se quiere poner otra cosa Está Más bien es perdiendo su ser Igual con Un hombre ¿Verdad? Un hombre que se corta allá abajo Y Eh Bueno se manda a cortar allá abajo Sí quirúrgicamente Y Y Y Se Se quiere pasar para el género femenino Estás perdiendo Su esencia De Su esencia sexual ¿Verdad? Su Eh Su forma de ser Pero la verdad de las cosas Este tipo de casos Que No importa que tanto se quiten No importa que tanto se pongan Nunca van a dejar ser lo que en realidad son Uff Truth seekers ¿Qué le quiero decir con esto? Está bien que Ok Eres un hombre Quieres pensar ser mujer Eres una mujer Quieres pensar ser un hombre Te gustan los hombres ¿Verdad? Viceversa Viceversa O Bisexual Puede ser lo que tú quieras Mentalmente Pero con tal que no te esperes Con tal que no te cortes nada La idea es aceptarse Ok Acéptate tal cual como eres Un 100% Eso es lo que Dios lo dice Dios lo dice desde siempre Ok Otra cosa también En la En las iglesias Últimamente Están Están haciendo propaganda Ok Eh De De humillar A muchos Eh Muchos sacerdotes Por ejemplo Humillar a los que son curas Humillar Eh Humillar a grandes figuras Eh De luz ¿No? Que es lo que pasa con estos 8 seekers Que En esta parte Siempre Siempre me equivoco con la verdad ¿No? Y la verdad de los casos O sea La media te puede plantar una cosa Ok Pero no siempre es la verdad Que es lo que pasa con estos 8 seekers Que O sea Ok Yo veo las noticias ¿No? Yo veo las noticias Pero No es para guiarme de las mentiras de que me están diciendo Sino para indagar Las verdades que no me están diciendo Las verdades que no me están Que me están ocultando Uff Ok O sea La media La media La media es especialista Para pintar Para pintar Para pintar una Una faceta que no es Y Casi siempre Toca un poquito más de tiempo Un poquito más de Indagar Investigaciones Para Averiguar Que es lo que está pasando en realidad Ok Y bueno Yo como vengo diciendo No hay coincidencias Ni tampoco hay accidentes Ok Las cosas están pasando por algo Y que quiero decir con esto Cuando estamos en una era La cual Eh Están Eh Se está decayendo De De tal profundidad Que Ya ahora Lo que Lo que es Malévolo Lo que es Demoníaco Lo que es Inorgánico Todo eso está saliendo a la luz así A Vos Populi Y bueno Con decirle que por ejemplo Ok Los abortos Si lo hacen como sacrificio También Lo que son Las partes Que Que se corta la gente Para 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 trascender Para Moverse A A otro sexo Eh También Osea Hay Personas Verdad Que son Malévolas También allá afuera Y yo le digo Cuiden a sus hijos Cuiden a sus hijos Ok Tienes un hijo Tienes una hija Cuídalo Valora como si fuera tu tesoro Ok Porque Que es lo que pasa No solamente es tu futuro Sino que es Lo que Te representa Ok Te representa Te representa a ti como padre Como madre Ok Y Y Y el resultado Verdad Tenerlo ahí contigo Ok Resulta ser El El puro amor que le has dado Cuando tus hijos están sanos Están tranquilos Están a salvo Mira Te lo aseguro Te lo juro que van Que están haciendo un buen buen trabajo Porque Que es lo que pasa Hay muchísima gente allá afuera también Ok Lo que es la parte de la pedofilia y eso ¿No? Secuestran a los niños Le quitan Le quitan su identidad Ok Son hasta capaces de 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 Los convierten en lo que sea ¿No? En objetos ¿No? Y se aprovechan de que no tienen identidad Pues porque o sea Los llevan para donde sea X Y estas son organizaciones Satánicas Que yo les digo True Seekers Ay papá Ok Que no hacen con esos pobres oye Lo que es lo que está pasando con la No sé si han visto la película Sound of Freedom O sonido de la De la libertad Ok Cosas así idénticas Que están pasando de esa forma Que es algo muy muy crudo Ok Y son cosas que están pasando En la vida real Ok Y hay que tener mucho mucho cuidado con eso Este Que otra cosa les vengo diciendo que Bueno o sea La corrupción es tanta Ok Es tanta El egocentismo Es tanto el la El odio Que se tienen Entre hermanos Se les olvida Ok Que nosotros Estamos En este planeta Ok Para 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 Se supone que somos hermanos y hermanas Ok Somos reinas Somos reyes Reinas Dioses y dioses En estado De amnesia Pero hay mucha gente Que ya están despertando Ya están saliendo de la amnesia La cual Mira lo felicito Yo lo bendiga Yo lo felicito Porque que es lo que pasa O sea Ya 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 esas personas Ok Ya están empezando A darse cuenta De que Que es lo que está pasando en realidad Y entre otras cosas O sea O sea Están empezando a Ascender Evolucionar De su forma humana A la hora cierta Somos seres Somos seres Multidimensionales Experimentando La La vida De un ser humano Y todos estamos conectados True Seekers Tú puedes ser yo Yo puedo ser tú Ok Yo puedo ver a través de tus ojos Tú puedes ver a través de los míos Por eso es que Por eso es que Habrá mucha gente que Tiene la intuición Amontonado Lo tiene a Millón ¿No? Tiene Un movimiento Activo Y el universo también como tal Se manifiesta Y dice Mira hey Esto es lo que está pasando Abre los ojos Habrá mucha gente que lo escuchará Ok Habrá mucha gente que Yo sabes que no Que no lo escucha pues Eso depende también La 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 energía Frecuencia Y vibración Que se Que se obtiene Ok Muy fuerte True Seekers Coman frutas y verduras Y tomen agua alcalina Ok El reto de la De la semana vegana Ok Yo ya tengo Ya Encima de tres años Comiendo Ok Eh Frutas y verduras Comiendo una sola vez Haciendo ayunas Ok Y los beneficios que Que trae Mira Hey Es fuerte Y eso es mayormente O sea Podría ser difícil No Para mucha gente Pero que es lo que pasa Eso son cosas Que son mentales Ok Eso es algo psicológico Eso es Eh El nivel El nivel que se llega Ok De mas alto que se llega Eso depende De 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 la conciencia ¿Verdad? De que tan conscientes Seamos ¿Verdad? De que tan conscientes Eres Con Respectivo Con un respecto A un reto O a una O a la evolución Como tal Va a ver Va a ver Algunos retos Cosas que hay que hacer Así suma su camba ¿Me entiendes? Y absorber ese prana Jajaja ¿Verdad? Y Y estar siempre Centrado Estar En contacto ¿Verdad? Con la naturaleza Aceptarse 100% ¿Ok? No comer esas cosas Como Como perro caliente Por ejemplo Porque Déjame decirte Ya se ha descubierto ¿Ok? Que La mayoría Vea Un 80 O 90% De los De los perros calientes Tienen ADN humano ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Esas son comidas Que están sirviendo Que están sirviendo las industrias ¿Ok? Las industrias Las industrias Las industrias De comida Para Mantener Un nivel De vibración Bajos Un nivel de frecuencias Bajos Un nivel de energía Bajos Bajísimo Porque esa es la forma De que los seres Inorgánicos Los controlan ¿Verdad? Porque ¿Qué es lo que pasa? True Seekers Ellos necesitan miedo Ellos necesitan Que Los seres humanos Se maten unos A los otros A ellos les conviene Que te olvides De quien eres En realidad Para ellos Poder controlarte Porque ¿Qué es lo que pasa? Ellos Un mundo de amor Un mundo La cual Sabemos Quienes somos Un mundo La cual Somos independientes Los seres Inorgánicos No van a poder lidiar Con eso No pueden controlar Nada de eso No pueden controlar Un mundo De amor True Seekers J. Krishnamurti También dijo J. Krishnamurti También dijo Ok Que Si Si es un mundo ¿Verdad? Si este fuera Un mundo consciente Un mundo La cual Es Es de amor Es inocente Es capaz de De ayudarse De ayudarse uno A los otros O sea Yo digo Un mundo consciente El cual Quiere decir Que seamos hermanos Y hermanas Ok Reines Reinas Y reyes Dioses Y diosas Ok Despiertos Activos No hubiera No hubiera Ningún jefe No hubiera Ninguna jefa No hubiese Nadie A cargo Uff Los seres inorgánicos Temen de ese tipo De cosas Por eso es que Ellos hacen todo este tipo De cosas que son Tan Tan malévolas Tan Tan Asquerosas El Matrix O sea Como tal El mundo tal cual Como lo ven Ya se está decayendo Por eso es que ven Tantas muertes Por eso es que ven Tanta Tanto abuso Tanto Corrupción Y muchas otras cosas Malas Hay un grupo de gente Que más bien Hace su secta satánica Que se disfrazan No se Illuminati Se disfrazan de Eh De religioso Eh De secta De culto Hey Hay que tener mucho mucho cuidado True Seekers Esas vainas no las podremos ver Físicamente Pero eso no quiere decir Que no estén ahí Ok True Seekers Y esas son cosas Las cuales No debemos de ignorar Porque que es lo que pasa Van a haber años por venir Un juicio La cual Todo el mundo va a pasar Todo el mundo va a pasar por ese mismo juicio Ya esta una pregunta Osea En ese juicio Va a pasar Que lo Va a pasar las cosas malas que hiciste Va a pasar las cosas buenas que hiciste Preguntate tu mismo Ok Preguntase Preguntase ustedes mismos Este Que hice yo Ok Para Eh Que hice yo en ese tiempo En ese tiempo de opresión En ese tiempo de De maldad De oscuridad Ok Bueno Se pase eso Si estamos Estamos conscientes Hey Apoya la verdad Dale un likecito Palabra cierta Yo no estoy diciendo ningún filtro Y se ve como muy claro No Ese Ese es el aura mía Que ella está Está proyectando en el teléfono Uno brilla Por la Por la forma de que De que estamos haciendo las cosas Eh La sencilla razón de que Estamos Haciendo mazucamba Tu sabes Ok Absorbiendo el prana Mientras más hacemos este tipo de cosas Muchísimas Muchísimos Cambios Positivos Van a salir Eh Le danse este libro Ok Ingeniería interna Hecha por mi persona Ah Le dejo un link abajo Un enlace Al cual pueden Pueden tener Un acceso gratis Y No se les olvide Que Las cosas pasan es por algo Y Mientras más alto Más alto se llega Eh Mejor todavía Nuevamente Muchísimas gracias por estar acá A Haber llegado A De este largo A este punto Ok Y Cuídense bastante Valorense Como si fueran oro Ok Eh Muchísimas gracias nuevamente por estar acá Y Que pasen un buen día Chao Más Otras Pne самого Me Todo Otros Tres 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 Tres